Mi secreto, el salmón noruego, porque no tiene espinas, por su color, es perfecto para su dieta. Salmón noruego, tu mejor secreto. Bueno, fijaros que salmón tan auténtico que tengo aquí, salmón noruego. Aguas frías, aguas cristalinas, aguas que están muy limpias, dan un pescado de mucha calidad. Pero es que encima lo podemos cortar de infinidad de maneras. Hoy, en concreto, una entre mil, tengo este lomo de salmón. Y lo que nos vamos a hacer es, simple y llanamente, ponernos un salmón a la plancha. Lo vamos a marcar, lo vamos a sellar. Y de guarnición nos vamos a hacer unas patatitas. Un purecito, le va a ir de cine. Esto no son los que les gustan a los niños, por muchísimas razones. Lo primero es que es agradable, lo segundo es que no tiene espinas. Bien, a los niños les gusta. Y luego encima, los padres preocupados, nos encanta porque tiene omega 3. Fijaos que sencillo, que vamos a cortar aquí un lomito, un poquito de aceite de oliva. La vamos a poner aquí y lo único que vamos a hacernos es marcar el salmón. Procurad que la sartén esté bien calentita y mirad. ¡Ay, qué chiforroté! Vamos a coger, yo creo que voy a coger un tenedor porque le vamos a dar la vuelta, pero justo en el momento en que esté sellada esta parte. Fijaos qué color. Ahí. Este salmón lo tengo. 180 grados en el horno los tengo. Así es que ahora lo que vamos a hacer es juntarlos. No lloréis, pero fijaos, mirad qué puntito, pero decirme que este salmón no está apetecible. Jugosito, ahí está, como tiene que ser. Y lo que nos vamos a hacer ahora es el puré. Patatas cocidas. Un poquito de nata que le vamos a poner y que le podríamos haber puesto mantequilla, lo que quieras, pero yo soy más de aceite de oliva y encima del bueno. Esto simplemente moverlo aquí. Y lo que vamos a hacer es emplatar. Se pueden emplatar de muchas maneras. Vamos a hacer algo sencillo, le vamos a dar protagonismo al salmón, que nos facilita un poco la vida. Porque no solo es que esté bueno, no solo es que tenga omega 3, no solo es que sea muy fácil de hacer. Es que si te fijas, no haces en nada de tiempo. Un poquito de perejil, por poner algo, ¿eh? Un poquito de aceite de trufa, por ponerle algo y listo. Saludable, rico y fácil de preparar. Por supuesto, salmón noruego. Mi hija está en esa edad de pegar el estirón. Por eso lo de pescado. Mi secreto, el salmón noruego. Salmón noruego, tu mejor secreto.